Yo soy Chon, yo soy Chon Sus papis cuando le hacía que leen un calzón Pero resultó un calcite Un simple calentín Hola Choninos Yo soy Chon Y el día de hoy vamos a jugar un juego que me estuvieron pidiendo mucho En Roblox Bla 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 Esas son puras tonterías Vamos a ser niños ¿Vale? Niño Ajá El sigilo Ajá El hambriento Ah pero no puedo escoger al luchador Yo quería ser un luchador Chones luchador ¿Pero de qué me están hablando? Bla 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 Bueno entonces vamos a ser el hambriento ¿Vale? Oh soy un pequeño Chonino pañaludo Vamos al camioncito ¿Nos subimos a este o qué? Vamos todos a ese camión Se supone que debemos esperar a que se llene ¿Cuánto sabemos? Está Ramal Está Itzvela Está Dylan Súbanse al camión No se queden abajo La pulga La pulga Pulga Estamos de este lado Ah ya nos fuimos Adiós pulga Ahí te quedas Busca la comida escondida La comida recupera Ok ok Busquemos la comida Aquí no hay nada Explora la casa Busquemos de este al otro lado ¿Aquí? Ah pero esta no es comida Esperen No me hagan truño No me hagan truco No me vean La cara de Zambuto Vemos de este lado A ver que hay por acá Oh dice break ¿Pero qué? Aquí no hay comida Se supone que la comida Debe de estar en la cocina ¿Qué estamos haciendo en la sala? La comida está en... ¡Aquí! Una manzana para moi Bien tenemos una manzana ¿Este compatriota qué? ¿Está espalagueado o qué? Se atoró Oye entonces abrimos los demás cajones ¿No? A ver Abrimos este 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 No No hay comida Comidita para Chon por favor Por el amor de Chon La comida del ratón ¿El ratón tiene comida? No tiene comida el ratón Dice una linda casa para un pequeño ratón Sí pero yo lo que quiero es comida Se hace de ratón O sea se... ¿Este qué? ¿Este con alas? ¿Qué es malo? ¿Bueno o qué? ¿Aquí está mi cama o no? ¿Luna? Oh Luna ya encontró su cama ¿Cuál es mi cama? Debo saber dónde está mi cama ¿No? ¿The pink room? ¿Está en la rosa o no? Eh Isabela Tomás No encuentro mi cama ¡Ah! Yo tengo que hacer este Mi cama ¿No? O sea yo tengo que Este... Aceptar mi cama O sea hacerla ¿Me entienden? Pero no me deja ¿Qué tengo que hacer? Aquí aquí hay algo Aquí hay algo ¡Ah! ¡Dólares! Encontré dinero ¡Ja ja ja ja! ¡Uh! Este juego ya me está gustando ¿Eh? ¿Y de este lado? ¿Pero cómo hago esa cama mía? ¿Qué tengo que apachurrarla? ¿Eh? ¿Eh? A ver No Con este No ¡Entonces! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La hice mía! No puedes dormir ahora Bueno pero ya es mía ¿No? A ver Frena 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 Si yo Puse Esa cama Para moi Entonces quiere decir Que Ya es mía Ni tú Ni tú Ni tururú Pueden acercarse a mi cama Y esta silla Ya es mía ¿No? ¡Ah! ¡Oye agarra tu cama ubu! ¡Ah! ¡Es el ubu! ¡Ja ja ja! El ubu de Que sale con el Dariel ¿No? Si es el ubu de Dariel ¡Ja ja! ¡Leonardo! ¡Ajá! ¿Pero qué estamos esperando aquí? ¡Hay alguien en la puerta! ¡Vamos a ver quién está en la puerta! ¡Vamos todos a la puerta! Repartidor de pizza ¿No? ¡Ajá! ¡Ha abierto la puerta! ¡Eh! ¡Pizza! ¡Jejejeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pizza para todos! Bueno ¿Y quién se llevó la pizza? ¡No me dejen sin mi pizza! ¡Por el amor de Chon! ¡Oh! ¡Aquí hay pizza! ¡Pizza! ¡Ah! ¡Ya agarré la mía eh! ¿Y qué? ¿Cómo me la como? ¿Cómo me como mi pizza? ¿Ahí estoy comiendo o no? ¡No! ¡No estoy comiendo! ¿Cómo me la como? A ver en el chat ¡Hola Chon! Bla 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 Esas son ¡Ja ja ja ja! Bla 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 ¡Ajá! Porque yo recién ¡Ajá! ¡No! ¿Cómo me como la pizza? Díganme por favor Por el amor de Chon ¡Uy! ¡Ya se hizo de noche! ¿Hacia dónde vamos? Un momento de relajación ¿No? ¡Relajación! ¡Oh! ¡Ya me la estoy comiendo o qué? ¡Ah sí, sí, sí! ¡Ya me la comí! ¡Ya me la comí! ¿Necesito encontrar? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Viene algo? ¡Ay no! Me asustó Me asustó Me asustó ¡Ay! Me siento Me siento Solo me acerco Y ya Y solito se hace la acción Dice Breaking news live en cero ¿Pero qué? ¿What? ¡No puede ser mamita chula! Esto me está dando mucho miedo ¡Me llame el camello! ¡Me llame el camello! ¡The Burge has begun! ¿Qué? Ok Ok ¡Ah! ¡Están metiendo al juego de Roblox! ¡Son extremadamente peligrosos! ¡Rompen las puertas bloqueadas! ¡No puede ser! ¡Es el Scarry Larry! ¡El viejuno! ¡La Scarry Larry! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chon! Porque ya Ya se acercan ¿No? Supongo A ver Díganme algo Tengo que Activar el sonido Porque lo tengo desactivado A ver ¡Settings! ¡Ah no! Este es el chat No No quiero chat ¡Settings! No No quiero esto Oye Ya se vienen ¡Ya vienen! ¡Ya los vi! Esta era mi cama ¿No? ¡Chon! ¡Chon juega! ¡Ahí! ¡Chon! Pero acuérdate ¡Chon por el amor de Dios! ¡Chon! ¿Con cuál saco estaba? ¡Ahí está! Subiéndome Subiéndome Pero necesito Activar los sonidos ¿No? A ver Sonidos Ajá Configuración Volumen ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí ¿No? Reanudar Ey ¿Pero ya se levantaron todos ¿O qué? ¿Se escuchó algo? ¿What? ¡Rompieron algo! Yo escuché Que tiraron algo ¡Ey! ¡Ahí hay un compatriota! ¡Huyan! ¡Huyan de aquí! ¡Me está pegando! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Huyan por el amor de Chon! ¡Nos está atacando! ¡Mamita chula! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Les doy yo o qué? ¡Ah no! Pero yo no puedo darle ¿No? Yo no le puedo dar Porque yo no soy Niño Pegalón ¡Ah! Nos afectó ¿Eh? ¡Mamita chula! Yo mejor me duermo Tu habitación fue la atacada Durante la noche Sí, ya lo sé Pues me pegó La cambechucha La habitación rosa Fue atacada Durante la noche Todos sobrevivieron O sea que puedes morir Durante un ataque No puedo dormir Bueno No, si no tengo No puedo dormir Porque tengo pesadillas Mamita chula Ayudan Ayudan Vamos a recuperar Mi habitación Ah, tengo tres Vamos, vamos Ponemos aquí A ver Seleccionamos este Y lo ponemos aquí Vamos a tapar bien ¿Eh? ¡Tapen todo! ¡Ey tú! No te lleves esos palos Solo así En tus brazos Ponlos allá En donde veas hoyo Yo vi un hoyo En la ventana ¿Aquí qué? ¿Ponemos o qué? Tápale bien Tápale bien Seleccionamos Ya, ya está todo tapado Abajo ¿Hay ventanas abajo? No Aquí En esta En esta ¿La puerta la podemos tapar o no? Ah, sí, sí, sí La puerta La puerta es lo más importante La otra ventana Chicos ¡Cocky! ¡Choninos! Apuren Apuren Porque A ver, prendemos la luz Luz prendida Mejor, ¿no? Pongan este A ver, aquí No Ya no se pudo Ah, pues tengo que seleccionarlo Así, Chon Por eso digo A ver, por aquí ¡It's Bella! Ponla ahí, por favor De este lado Bla, 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 bla Uy, ya me está gustando este juego Está interesante Solo que sí creo que están de terror Nos llegó y nos atacó ¿Yo estaba dormido? Estaba teniendo una quesadilla Digo, una pesadilla Cuando de pronto sentí que me dieron un chipotón Me dieron en mi cabechón Y me dolió A ver Ajá Este ya está De este lado ya está ¿Esta puerta? Oh, no Esta está abierta ¿La cerramos? No se puede Dice Podríamos tener que ir ¿Qué? Muy rápido eso Oye, tú Cierra esa puerta ¿O qué? Cookie Creo que ya está todo tapeado ¿Eh? Ah, no, no, no Aquí falta, aquí falta Pongan más, pongan más Que quede todo bien tapeado No quiero errores Oigan, yo tengo una manzana ¿Quién tiene hambre? Han hecho un buen trabajo, ¿no? Un gran trabajo Protegiendo la casa Esto los mantendrá a raya Bien ¿Ahora qué tenemos que hacer? Excelente trabajo Puppet Ah, fue el que más protegió Protegiendo la casa Leonardo Bien, bien, bien Oh, ya pasamos la primera noche Choninos Ja, 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 ja Eso se merece Un épico Será repartida A tres personas sentadas En diez Nueve Yo, yo, yo Ah, no, ya me ganaron No puede ser Quiero pizza para Chon ¿Quién me da la pizza para Chon? Yo quiero la pizza de Chon Yo los estoy viendo, ¿eh? Tú, ni lo pienses, Luna ¡Ey, ese gato! ¡Aléjate de mi pizza, gato! No me gusta la pizza con pelos ¡Ey! Ja, ja, ja Esta es mía, ¿no? ¿Qué? Bien Pizza para Chon ¡Uh! Tengo la pizza de Chon ¡Ey! Se fue la luz ¿Qué está pasando? Comemos, comemos Comemos, ¿no? A ver, aquí ¡Vámonos, vámonos! Algo está pasando ¿Dónde viene esa... ¿De dónde viene esa luz? ¿Cuál luz? Está afuera Yo ya estoy en mi cama, ¿no? Creo que todavía nadie está en su cama ¡Cookie, ven! No, Cookie Ya se durmió En It's Moreno Ja, ja, ja Vayan a sus habitaciones Ah, ok, ok, ok Aquí está protegido Esta es mi cama Me duermo ¿Quién está conmigo? Está Isabela Y creo que está Cookie Pero Cookie se apoderó De otra cama Que no era de ella, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá afuera? Ah ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se metieron aquí! ¡Bringachón! ¡Vámonos, Sean! Oye ¿Pero qué? ¿Por qué nos están dando solo a nosotros? La Cookie se queda dormida ¡Den la Cookie! ¡Den la Cookie! Oiga, pero ¿quién nos defiende? Aquí no hay nadie que nos defienda ¡No puede ser! ¡Den la Cookie! ¡Allá está! Cookie es la más galletuda Porque es una Cookie ¡Oh! ¡Pasamos, pasamos! ¿O no? No, sí, sí, sí Oye, Cookie Yo la pasé muy mal Yo por un momento dije Te voy a defender a Cookie Yo voy a proteger a Cookie No le den a Cookie Y yo estuve recibiendo Todos los patforazos en mi cabeza ¿Te diste cuenta? Cierto, cierto ¡Uf! Tómame como héroe ¡Ey! Aquí se rompió Ajá Las tablas no fueron suficientes ¿Vamos por más tablas o qué? ¿Y ese cuadro? ¡Hay una caja fuerte! Vayan abajo Investiguen las puertas y ventanas Vale Ha descubierto una ventana rota ¿Qué se me hace que It's Morena Se la juega? ¿No? ¿Sí sabe de esto? La puerta del sótano Ha quedado abierta Creo que hay un villano Todavía hay abajo ¡Hay un villano abajo! ¿Escucharon eso? Se está moviendo la... ¡Sí! ¡Vamos a por él! Que venga la música de batalla Yo vi dónde está Está allá abajo Ay, por aquí no es Está allá abajo ¿Pero por dónde es? Abajo Acá, 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 ¿no? Aquí es abajo ¡Ay, no! ¡Me encontró! ¡Huyamos! Ya se oyeron Enormes raros ¡Pero corre! ¿What? Oh my God ¿Están de acuerdo Que yo la encontré? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Choninos Yo encontré al villano ¡Era mi villano! ¡Mi villano favorito! Me hizo trizas Me hubieran dicho Chon, te tienes que ocultar Del malo maloso ese Suscríbete Dale like Chon Suscríbete No lo pienses más Suscríbete Yo te digo Ya sé